música video blog número 1 nombre de la música nostalgia autor Joachim Karud esta música es ideal para dar un toque enérgico inspirador a tus proyectos bueno 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 Gracias por ver el video. Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario, para usar cualquiera música promocionado por oroclick tiene que dar crédito al autor de la música. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.